Bienvenidos a De Madre, un episodio de desahogo para padres, madres, tíos, abuelos, hermanos, primos, vecinos, cualquiera que tenga la hermosa tarea de criar, aunque esté ronco y afónico como yo. Yo soy Alfonsina Molinari. Yo soy Jorge Castro, el papá de Olivia, de Elena y de mi hija de Cuatro Patas de Brisa. Muy bien, muy bien. Y el esposo de Alfonsina Molinari. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en GW5 Network, aquí en los estudios en la Avenida Kennedy y nos están viendo a través del YouTube de GW5. Es bien importante que le dé subscribe y campanita y que nos dé un rating de cinco estrellas en cualquier plataforma de podcast para que nunca se pierda ningún episodio. Y que llame aquí a GW5 para ya sea hacer su propio podcast o auspiciar cualquiera de los podcasts que estén aquí. Puede comunicarse al 787-221-9530 o a info arroba gw5.com. Y tengo que anunciar que se está vendiendo como pan caliente Movimiento Podcast. De verdad. Movimiento Podcast es un proyecto de GW5. Van a hacer un taller el 14 de octubre. Puede adquirir su espacio en eventbrite.com. Hay dos precios distintos porque puede coger el taller donde va a tener toda esta información, ya sea legal, sobre derechos de autor, información financiera de parte de un CPA, de cómo manejar el podcast, de cómo... O sea, la idea es que usted coja este taller y usted sepa cómo hacer su podcast desde el principio hasta el final. La creación de contenido, el equipo técnico que necesita adquirir, etc. Pero digo que hay dos precios para el taller porque en el precio más elevado, usted sale del taller garantizado que va a grabar su primer episodio. Eso está genial. O sea, que se puede mojar los pies. Y me acaban de decir hace unos minutos que hay un descuento por tiempo limitado. ¿Ah, sí? Sí, sí. Creo que el código de descuento es GW5. Así que vaya a eventbrite.com, ponga el código GW5 y suscríbase el 14 de octubre. Tú sabes que, y ya lo he dicho anteriormente en los otros podcasts, las compañías ahora están buscando nuevas maneras de publicidad. Y una de ellas es tener su propio podcast. Porque la gente, tú puedes hacer referencia incluso a podcasts que ya has hecho en el pasado, explicándole a la gente detalles del producto que tú estás vendiendo, etc. Y es tuyo. O sea, es una publicidad completamente directa que yo creo que de alguna manera puede sustituir los famosos infomercials, ¿entiendes? Así que si usted quiere tener su propio podcast, pues este es el lugar. Yo creo que es una tremenda alternativa para pequeños y medianos negocios que estén buscando oportunidades de crecimiento. Creo que es un buen taller también para personal en compañías muchísimo más grandes que se encarguen del mercadeo y la publicidad de esa compañía para proponerle a sus jefes que empiecen a hacer. Tú sabes que muchas compañías grandes tienen hasta televisores de circuitos cerrados. Claro. ¿Por qué no pautar ahí con ese público cautivo material que usted necesita que ese público? Y no solamente eso. Mira las compañías de gobierno. Tú sabes que, por ejemplo, compañías como, yo sé que en Puerto Rico se han ido de la mayoría, pero las farmacéuticas en Puerto Rico, ellas tienen unos programas también de comunidad, de cómo ayudar a las comunidades aledañas, precisamente, de las farmacéuticas. Y al hacer un podcast, esto lo doy como idea, compañías grandes que hay en Puerto Rico también pueden ayudar a cosas sociales y comunitarias a través de un servicio público. Sí, y muchas de esas compañías tienen esos requisitos. Para recibir ciertos beneficios tienen que cumplir con ciertos requisitos de servicio comunitario. De hecho, nosotros hoy tenemos un invitado que las compañías grandes deberían contratar para hacer eso. A lo mejor lo hacen. Tú has hablado con él. A lo mejor ya lo hace. Vamos a preguntarle. Otra idea para los podcasts. Si usted no tiene un pequeño o mediano negocio, ni tampoco trabaja para una gran empresa, pero tiene un hobby que quiere compartir con el mundo, hacer un podcast es una muy buena manera de hacerlo. Súper. Eso lo están haciendo cientos de personas. Si usted quiere sentarse frente a un micrófono y hablar y comunicarse con gente alrededor del mundo entero sobre su hobby. Mira que hay millones de hobbies distintos y de materiales distintos en YouTube que la gente puede querer compartir. Gaby, aquí estamos hablando de Movimiento Podcast. Entró nuestro jefe, Gabriel Nieves, aquí a los estudios de J. Dolores. Con las batatas de Pedro Picapiedra. Sí. Mira las batatas de... Diablo, es una cosa impresionante. Bueno, pues, ¿cómo ha estado tu semana? Mi semana ha estado, pues mira, bastante activa. Bastante activa porque pues ya estamos, bueno, número uno, pues estuvimos haciendo función este fin de semana pasado en Mayagüez, que nos fue extraordinariamente bien. La función de Al Bordede. Yo amo hacer esa obra y ya estoy de alguna manera llorando porque... Solo nos queda una. Solamente nos queda una en Yauco, así que de alguna manera estoy llorando tener que despedirme de la obra porque ha sido una obra que realmente me ha tocado. Me ha tocado mucho por el tema, por la química que se ha dado con mis compañeros de escena, con Carlos Vega y con Jason Calderón que estábamos hablando. Pero en Mayagüez la pasamos tan extraordinariamente bien porque el público fue buenísimo y la pasamos bien en escena y después nos fuimos a un restaurante que no importa, yo voy a dar el anuncio aquí, se llama Julio César, que queda justo al lado de la alcaldía. Espectacular el restaurante. No solamente visualmente porque montaron... Muy lindo, muy lindo. Montaron un restaurante bien lindo, sino que la comida es extremadamente buena también. Además que se portaron muy bien con nosotros porque ellos suelen cerrar a las 11 de la noche, pero a las 11 de la noche nosotros estábamos terminando la función. Y Jason Calderón ya había estado en Mayagüez antes con otros proyectos y había estado en Julio César antes y logró hablar con ellos. Y no solamente mantuvieron la cocina abierta un ratito más para nosotros, sino que nos dieron un salón privado, bien chévere. Fue una experiencia bien bonita. Es verdad que cuando nos fuimos casi nos aplauden porque ya los meseros estaban así, mira. Y eso que nosotros no nos fuimos a las 2 de la mañana. No, no, pero obviamente nos fuimos más tarde de lo que ellos tienden a cerrar el restaurante. Así que le agradecemos, ¿verdad? Un millón a la gente de Julio César. Fue tremenda experiencia. Y ahora empiezo también con los ensayos de Guaraguay Security. O sea, y estoy dirigiendo también el stand-up de Junior Álvarez. O sea, que estoy bastante ocupado. Nosotros solemos grabar estos episodios los lunes, pero este lunes pasado yo tuve que cancelar porque estaba completamente sin voz. Ahora, como ustedes me escuchan ahora, estoy divina comparado a cómo estaba el lunes. Claro. Pero no fue por estar jodiendo ni jangueando en Mayagüez. Fue porque me enfermé. Te enfermaste. De hecho, te perdiste un guiso. Me perdí un guiso ayer de maestra de ceremonias para un evento en La Concha, un evento que a mí me gusta mucho. Y ser maestra de ceremonias junto a Berenjeno es un treat para mí. De verdad que la pasamos tan bien. Me sustituyó Norwill Fragoso, así que no pudo haber mejor persona que me sustituyera. Estoy segura que ella hizo un trabajo hasta mejor de lo que hubiera hecho yo. No, ella estuvo fabulosa, pero tú eres maravillosa también. Así que a toda la gente de Condado Collections, que son el Vanderbilt, La Concha y Condado Ocean Club. Llevamos dos años haciendo esto y yo no sé ni, yo no sé ni por qué me pagan. Porque yo la paso. Calla, calla, calla. La paso brutal. Calla, que no he depositado todavía. Este, es un evento, es un evento muy divertido, pero además de eso, me dio mucha pena tener que cancelar porque no, no son muchas las oportunidades que nos dan a Jorge y a mí de ser maestro de ceremonias de eventos. Yo no sé por qué, porque yo creo que nosotros somos súper cool, pero claro, no creo que puedo ser. Lo hacemos brutal, pero, pero sí. Y entonces pues tengo esta oportunidad de ser maestra de ceremonias y es como, estaba completamente sin voz. Sí. Pero nada, o sea que estamos, no estamos grabando lunes, estamos grabando miércoles y esto sale al aire mañana jueves. Yo creo que es la primera vez que grabamos con tan poco tiempo de anticipación y podemos realmente contarles de cómo ha estado nuestra semana. Además de yo estar afónica, que yo creo que el más contento de todo ha sido Jorge, porque realmente he estado en silencio en la casa. Pacho, mano. Uno no sabe lo que uno aprecia el silencio hasta que lo tiene. Otra cosa que me pasó en el fin de semana fue que, bueno, pero silencio, o sea, yo te puedo dar el silent treatment cuando tú quieras. No, no. Sí, de hecho lo has hecho bastantes veces en el pasado. Bastante experta soy. Sí, este, pero... No, el challenge de yo disciplinar a mis hijas. Pedirles que se sienten a la mesa a comer. Todo con la mirada. Todo con la mirada, haciendo... Todo con señas. Para lo que nos estés escuchando en audio, estoy tratando de hacer señas de siéntate, estudia, come, lávate los dientes. Fue una cosa impresionante. Yo realmente estaba tratando de recuperar la voz, por lo menos para hoy. Otra cosa que me pasó en el fin de semana es que por primera vez tuve que guiar el camión. Oh, ¿sí? Sí. Nosotros en... ¿No mandaste fotos del camión? Ay, no, pero lo puedo buscar y lo mando ahorita. Yo la... Este, yo... Nosotros en producción de Girasol, cuando hacemos giras, por lo general, si no hay mucha escenografía y es solamente vestuario y utilería, pues simplemente nos vamos en mi minivan y ya. Hay veces que sí hemos tenido que llevar escenografía y hemos alquilado una van o nos han prestado una van. Y casi siempre es Jorge quien la guía. Pero esta vez... Ahí está el envío de Francisco para que la subas cuando pueda. Esta vez, yo como productora y Wanda teníamos que llegar a Mayagüez viernes y Jorge no podía venir con nosotros porque no queríamos dejar las nenas dos noches corridas con mi papá. Así que Jorge se quedó y yo contaba con que a lo mejor otra de las personas de la producción iba a poder guiar el camión. Anunció no pagado a Target, by the way. Se portaron bien, se portaron bien con nosotros. Pues nada, el viernes por la mañana yo voy a Target, que queda al lado de casa, a llevarme el camión que ya había reservado. Les pido, por favor, un camión que tenga cámara para cuando uno da reversa mirar. Para no matarte. Eso no existe. Por lo menos en Target no lo tienen. No tenía... Mírenla ahí en el camión. También vi unas fotos también del restaurante para que la gente las pueda ver. No tenía el carro, no solamente no tenía cámara, sino que obviamente no hay cristal para atrás porque está el cargo, pero por alguna razón tiene espejo retrovisor. Que yo me quedaba como... ¿Para qué carajo? Mira, ahí están viendo el restaurante también. Qué lindo, Julio César. Espectacular. El camión tampoco tenía USBs. Lo único que tenía era un auxiliar. Un auxiliar. No tenía... ¿Qué más no tenía? No tenía Bluetooth. O sea, yo no podía poner nada que no fuese la radio. Por eso es que al final Alfonsina, por la foto de Alfonsina, terminó bebiéndose ese trago de allí que se llama El Emperador. Ok, tengo que decir que esta foto es engañosa porque ese trago no era mío, era de Jorge. Pero él quiso tomarme una foto con el trago. O más bien, yo quise, perdón. Yo quise que él me tomara una foto con el trago porque, miren, esa copa. Ese trago era de Jorge y yo me estaba viendo un vinito blanco, ya estaba malita de la voz y no quería, tú sabes, abusar. Es verdad. Quizás si me hubiera bebido un palo me hubiera ido mejor. Pues mira. Un ron. Mira, hoy tenemos... Este, fue un fin de semana intenso y lo último que quiero mencionar de la semana, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, es que me enteré que mañana, entiéndase, cuando ustedes vean esto, 15 de septiembre es el día de Roberto Clemente. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien. Y Olivia tiene un libro de Roberto Clemente que no ha leído. Quizás deberíamos empezar a leerlo esta noche. Yo creo que sí. Hay que celebrar esas figuras puertorriqueñas de la historia y que no se olviden nunca. Definitivamente. Yo recuerdo como hoy, yo tenía seis años y pico, el día que cayó el avión, el que iba Roberto Clemente y ya mi papá era bien fanático del béisbol y mi hermano, que era menor que yo y yo, ya seguíamos el béisbol a esa edad. Y fue una noticia que, bueno, tan así, no solamente para todo Puerto Rico, pero incluso para los niños, podíamos entender quién era la figura de Roberto Clemente porque estábamos en shock en casa. Ayer, escuchando otro podcast, un podcast de discusión política, me enteré de un pedazo de trivia y es que hay un parque en Aguada, bueno, ese es el dilema ahora mismo, hay un parque entre Aguada y Aguadilla que por escritura pertenece a Aguada, pero que desde los años 30 Aguadilla le ha estado dando mantenimiento porque el cauce del río se cambió. Nada, el asunto es que el parque pertenece a Aguada, pero no tiene manera de conectarse con Aguada. Realmente queda en Aguadilla, se tiene que entrar por Aguadilla. Ok, pues la razón por la cual menciono esto es porque ayer me enteré que Roberto Clemente dio su última clínica a los niños, las clínicas gratis que él daba, en ese parque de pelota allí en el parque Colón, dos días antes de montarse en ese avión. Así que las últimas fotos en Puerto Rico, las fotos públicas en Puerto Rico que hay de Roberto Clemente fue en ese parque dando esas clínicas. Tú sabes que mi papá tiene una foto de Roberto Clemente varios días antes que él era fotógrafo del San Jerónimo Hilton y él fue a una actividad con la esposa. Claro, porque era Navidad. Y yo tengo la foto, yo tengo la foto en casa de él con la esposa y mi papá se colaba siempre, tú sabes, y abrazaba a todos y se tomaba fotos, él también, así que... Pues hay que enseñarle esa foto a las nenas esta noche. Bueno, vamos a pasar ahora al tema de hoy que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando. Es un tema un poco difícil de manejar, pero súper importante. Sí, bueno, el tema de hoy realmente a mí me dio curiosidad por algo que leí en internet y también que nos ha pasado con gente que conocemos que de repente hablan que la manera en que nos criaron antes, pues nos daban correazos, nos daban chancletazos, nos daban... Y vacilamos con eso, vacilamos con la chancleta de abuela. Y vacilamos mucho con eso. Entonces, tú escuchas muchos adultos de nuestra edad, incluso menores, decir, a mí me sonaban cuando chiquito, y mírame, yo estoy súper bien. O sea, la gente está bien changa, esto de que no se le puede dar a los nenes. Entonces, a través de un post que vi en internet, dije, déjame buscar información para saber por qué ahora no está recomendado. Absolutamente, ¿verdad? Pegarle a los niños y entender por qué. Bueno, vamos a hablar sobre la violencia en la crianza, y violencia no es solamente física. Claro, claro. Y para hablar sobre eso, está con nosotros el Sherpa de Producción de Girasol, el psicólogo que nos guía por la vida Héctor Coca. Pero primero, hablando claro. Esto es De Madre, un espacio de desahogo para madres, padres y cualquiera que tenga la terriblemente hermosa tarea de criar. No somos expertos en el tema, así que nada de lo que decimos aquí debe considerarse un consejo profesional. Simplemente estamos en el mismo bote que tú, y vamos a remar juntos a ver si no naufragamos. Ah, y vamos a hablar claro y sin tapujos. Así que probablemente no quieras que tus grillos escuchen lo que estamos diciendo, porque criar está De Madre. Héctor Coca, psicólogo de las estrellas. No, no, mentira, mentira. De hecho, Héctor es amigo de Jorge desde la infancia. Sí, sí. Así que él nunca ha podido ser nuestro psicólogo, porque sería antiético. Claro. Súper antiético. De hecho, cuando ha necesitado ese tipo de ayuda, pues... Él nos ha referido a otra persona. Exacto, nos ha referido a otra persona. Nos ha ayudado mucho de esa manera. Pero fíjate, del tema de hoy, antes de hacerle la primera pregunta a Héctor, de alguna manera es chévere poderlo hablar y discutirlo con Héctor, que es un profesional en la psicología y en ese término de la salud emocional. Pero tenemos terrenos comunes, porque como nos conocemos desde que realmente somos niños, pues sí, él puede ser testigo de cómo era la crianza en mi casa, y yo también testigo de cómo era la crianza en su casa. Pero la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados que se sientan con nosotros, ¿cuál es, Alfonsina? ¿Quién vive en tu casa, Héctor? En mi casa vive mi esposa Meche. Saludos a todos. Qué gusto estar aquí. Y vive entrando y saliendo on-off, mi hija que tiene 22 años ahora, estudia en Mayagüez, tengo dos gatas y tengo un perro. Hay nombres, nombres de las gatas y del perro. Miley Cyrus y Juani. Miley Cyrus, ese nombre se lo puso Antonia. Ese nombre realmente, yo creo que fue Meche la que salió. Ah, qué linda, me encanta. Después de la presentación aquella controversial de Miley Cyrus. Y entonces está Juani. Juani es el perro. Juani es la gata. La gata. Hija de Miley en una escapadita de mediodía que se dio. ¡Oh! Y todo el mundo, esa gata, y yo esa gata gordita, respeten a mi gata, no está pasando eso. Y no está pasando eso, fue que en cuestión de unos meses habían cuatro gatitos en el sofá. ¡Oh, my God! Hubo que acercarse como si fuera una escena de crimen. ¡Oh, my God! Y el sofá se quedó para ella. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Y el perro? Y el perro es Ruco. Ruco. Se llama, que es chiquitito así y el perrito más bueno del mundo, pero molestoso y de mantenimiento bien fuerte. Bien fuerte. Tenía un German Shepherd cuando éramos niños. Sí, que el 15 de septiembre, me acabo de acordar, era su cumpleaños. Nunca se me olvida y fíjate, es aniversario de Roberto Clemente. De Roberto Clemente. Héctor, y ahora que Antonia está en Mayagüez, estás medio empty nester, a veces, algunas noches, algunos días, algunas semanas. ¿Sabes lo que pasa? Que de todas las crisis, de todos los eventos negativos, nos enfocamos en cómo nos están afectando, pero la realidad es que todas las crisis, si tú miras con detenimiento y aguantas la emoción, tú le sacas provecho a todo. Y esa crisis de la pandemia nos tuvo a nosotros prácticamente en un proceso de ajuste de va y ven. O sea, que ella se fue a hospedarse a Mayagüez, pero como había pandemia, fue un proceso bien, bien gradual, donde ella prácticamente se quedaba ya un par de días, pero tenía que regresar ya, porque tenía que estar en la casa, porque todo se hacía remoto. Y eso nos ha dado una facilidad enorme para poder, tú sabes, que fuera la transición, mucho más gradual. Así que no es ese shock de cuando, por ejemplo, los que van a estudiar fuera de Puerto Rico, que es tu viaja, le llevas la maleta, los acomodaste y bye. Exacto. Y no lo ves en meses. Y eso es lo que tenemos que tratar, tratar de evitar que sea en esa forma, con ese impacto, con ese cambio tan fuerte. El cambio abrupto es lo que vamos a tratar de evitar en la vida, pero el cambio es completamente necesario. Claro. El cambio tiene que ser y el que no se ajusta al cambio va a tener también unas presiones. Sí, la vida es eso, la vida es evolución, es cambio. Bueno, nosotros estamos listos para cambiar este asunto generacional de la violencia en la crianza. Sí, bueno, lo primero, verdad, que me gustaría hablar con Héctor es que uno escucha, pues la frase que dije al principio, que mucha gente dice, a mí me dieron un montón de correazo cuando chiquito y estoy bien. O sea, es la changuería esta de que ahora uno no puede dar una nalgada. La mayoría de la gente que dice eso, uno se queda callado, pero uno dice, realmente estás bien. Realmente estás bien. ¿En serio? Tú tienes la competencia profesional para determinar que tú estás bien. Sí, no. Porque yo soy psicólogo y para yo determinar si yo estoy bien, necesito a alguien de afuera. Pero la realidad es que hay décadas de estudios que se han hecho a nivel profesional, estudios psicológicos, que han hecho, de hecho, muchas universidades. Más adelante voy a mencionar una en particular, donde los resultados de esos estudios han determinado que es completamente incorrecto, que para criar a nuestros hijos no tenemos que llegar a darle golpes, no tenemos que tener una violencia emocional, etc. Es hasta peor aún, porque el Instituto Nacional de la Salud, por ejemplo, no encuentra beneficio alguno. Y otros lugares respetables, como la Asociación Americana de Psicología, no encuentra. Tú sabes que tú puedes decir, quizás ha servido para esto y esto, lo que pasa es que causa esto otro. Como decir una pastilla que tiene efecto secundario, pero sirve para algo. Pero tiene sus beneficios. No hay ganancia ninguna. No modifica conducta. Está todo en la mente de una sociedad cristiana que parece ser que entiende que cuando tú haces sufrir la carne, tú creas a un mejor ser humano. Parece ser que de ahí viene la costumbre cultural. Sí, porque la gente se flagelaba ellos mismos, ¿verdad? Cuando tú cometías un pecado, mucha gente pues iba y por eso es, nosotros somos una sociedad malo. Pero sí crea, sí crea miedo en el niño. No, no, a eso. Y puede llevar a un comportamiento mejor, y estoy haciendo comillas, o más obediencia, simplemente porque el niño tiene miedo a que lo lastinen físicamente. Da la sensación de modificación de conducta. O sea que esos supuestos beneficios que la gente puede ver a simple vista de decir, bueno, yo le di una nalga anoche y fíjate que hoy no está haciendo lo mismo. Se acostó rapidito hoy y no volvió a hacer nada. Exacto, y entonces la gente ve eso como experimento. Mi hipótesis es, si yo le pego, se va a acostar este calladito. Claro. Y comprobé el experimento porque funcionó. Claro, y si le das a tu esposa, ella va a llegar a la sede a darle todos los días. Y tú no tienes, vas a tener una relación de pareja saludable. Este es el asunto, el día que tú me digas a mí que cuando tu jefe a ti te salió con algo, tú te levantaste y tú le diste, yo te voy a respetar el asunto, que llegues a tu casa a darle a tu niño. Que es la única persona a quien le das porque el policía te detiene. Y el policía a veces hasta te dice que te comiste algo y no te la comiste nada y te dio un boleto. ¿Por qué no te bajaste con el policía? Si el cantazo funciona, tú entonces le das a tu esposa y le das al compañero de trabajo y le das a tu jefe porque es un beneficio para todos. No, el que coge el golpe es el vulnerable. ¿Entiendes lo que te digo? Nuestros niños lo que son, son parapetos de nuestra descarga del día porque son los que son vulnerables, los que no devuelven el golpe en el momento porque te lo va a devolver 10 años después. Y un niño con problemas de salud mental severo, les he anunciado desde ahora, es un niño que va a costar dinero y sufrimiento para siempre. O sea, el problema con lo que yo hago para ganarme la vida es que tú la consecuencia, esto es un fantasma que está por ahí, la conducta y las emociones es algo abstracto. No es lo mismo que cortarte un brazo, pues ahí está la infección, ahí está el corte y todo el mundo sabe. En el caso mío, tú lo vas a saber 15 años después, por eso la investigación es importante para ver el patrón y hacer predicciones. No te metas por ahí porque esto lleva aquí abajo. No esperes a tener un hijo en el uso de sustancia. Yo estaba hablando con mi psicóloga de una persona de 40 y largos años, ya 50 años, que le estaba haciendo unos reclamos a sus padres y yo le digo a mi psicóloga, yo no puedo creer que a los 50 años todavía esté bregando con... Y él me dice, bueno, es que ahora es que lo está trabajando. O sea, eso, los asuntos de salud mental no caducan, no prescriben, no prescriben. Y cuando hay trauma emocional, o sea, lo que se llama PTSD, tú te quedaste bien en el momento y tú saliste con ataques de pánico cinco años después. O puede ser inclusive en la adultez, el abuso sexual, tú sabes. Es una cosa que tenemos que tener cuidado, por eso la investigación está ahí, no hay ningún beneficio. Y ya mismo vamos a hablar de la cantidad de daño que sale de golpear a un niño. Pero entonces a la pregunta, ¿cómo entonces yo estoy tan bien y nosotros salimos tan bien? No estamos bien. Mira las estadísticas. Nosotros estamos en la... Nosotros somos niños de los 70. Es un milagro que nosotros estemos aquí. Nosotros viajábamos en un carro al frente sin cinturón de seguridad a los 7 años. ¿Entiendes? El con los pies. Yo no sé tú, pero en mi casa... No existían cascos. El vecino ahí me daba a todo el mundo. Todo el mundo tenía instrucciones de darme. Mi mamá se quedaba con la regla en la... Y tenían el permiso para hacerlo. Entonces tenemos una generación que somos nosotros, alcoholizados y con problemas de salud mental. Miren las estadísticas en unos niveles. Check. Y nuestros hijos que salen de ahí, que son los adultos jóvenes de hoy día y los adolescentes, luchan por un derecho para vivir arrebatados con cannabis. ¿Entiendes lo que estamos hablando? Esos son los hijos nuestros. Ellos luchan un derecho para... Ahora le cambiaron el nombre de marihuana a cannabis para que se oiga más elegante. Y como yo tengo un ID, déjenme quieto, porque a mí un médico me dijo que yo... A mí esto no. Le iba a hacer daño a los demás, pero a mí no. Una lucha por andar arrebatado. ¿Tú tienes idea de lo que implica en una sociedad que la gente luche por andar arrebatado? Yo no. Yo quiero estar arrebatado en mi trabajo, guiando y en todas partes. Y tú te das cuenta que nosotros no estamos bien. Y lo que salió de nosotros, estos adultos jóvenes que están ahora, no son los que están a cargo de este mundo que no te gusta. Este mundo que no te gusta lo corremos nosotros. No son los niños ni los adultos jóvenes. No, seguimos siendo nosotros. Nosotros lo que tenemos es un desastre donde están hasta empezando los ataques en masa aquí con el mafia. Pero fíjate, Héctor, dentro de todas las noticias que estoy de acuerdo contigo, negativas que uno pueda decir de la manera en que nos criaron a nosotros y de cómo nosotros hemos salido y somos los que de alguna manera estamos corriendo el mundo. Uno podría decir también, ok, pero hay una generación en términos de nosotros que cuando crecimos dijimos, no. En el tema de hoy en particular, no se le pueden pegar a los niños en términos de la crianza. Porque yo no soy psicólogo, yo no soy psicólogo y yo tengo dos niñas, una de siete años y una que va a cumplir cinco años. Yo nunca le he dado una nalgada, y no es porque yo he buscado y he leído del tema. Hay algo también en las generaciones que tú dices a ti mismo, pues yo creo que de esta manera que lo hicieron conmigo no está bien. Yo no me siento bien haciendo eso. Pues yo no lo voy a hacer. Yo creo que cuando Héctor dice que generacionalmente no nos salimos bien, él tiene toda la razón. Obviamente, cada ser humano es un mundo, y puede que haya personas que vivieron violencia en su niñez y que ahora son... Y salieron bien. Y salieron bien. Claro. A pesar de eso, porque lo pudieron trabajar, porque quizás tienen una inteligencia emocional más desarrollada. Si lo pudieron trabajar, quiere decir que no salieron bien, fue que lo trabajaron. Pero vamos a partir del hecho de que hay alguien que no le haya pasado nada. Pues eso se llama un sobreviviente. Exacto. Claro. Si tú le das Coca-Cola a tus hijos todos los días, varias veces al día, puede que no les dé diabetes. Puede que no. Puede que no. Yo recuerdo Coca-Cola en el baby, y yo no soy diabético, pero la investigación dice que esos golpes de azúcar, unidos a otros factores, obviamente, porque aquí es que ese golpecito que tú estás dando va unido a otros factores. En hogares, por ejemplo, donde hay una salud en general, y estaban pasando muchas cosas buenas, saludables, surgen lo que se llama los factores de protección. Y factores de protección significa que en mi casa, que era el caso en mi casa, pasaron tantas cosas que eran saludables, que los golpes que me dieron a mí no fueron más que lo que hubo saludables. Mi mamá era muy presente, a mí me dolía una uña, yo iba al pediatra en un segundo. Y no había bullying. Mi mamá no formaba alianzas conmigo. Cuando yo venía con cosas de la escuela, ella formaba alianzas con la escuela. Ahora yo veo a través de la investigación que esa es la manera en que se va a hacer. Eso es una de las cosas también que... Yo te estoy hablando de que hubo cariño, si yo tenía pesadillas por la noche, mi mamá caía en el cuarto rápido y ella tocaba y fiebre y no sé qué, y abrazos y besos y mucho afecto y mucha protección y mucha seguridad, pues eso a mí me protegió. Es muy diferente a porque cogiste un par de galletas, tú eres la persona que eres hoy día. No es cierto, estamos atribuyendo a lo que no es, y nosotros tenemos la mala costumbre de aferrarnos como cultura agresiva a todo lo que es agresivo como solución a los problemas. Nosotros pateamos al perro, pateamos el televisor para que enfoque bien y le damos a los niños. Y todo lo resolvemos a fuerza de un cantazo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y crear un niño es una cosa tan compleja que tú no puedes limitarlo y explicarlo porque yo te di dos o tres bofetas y hasta... Sí, claro, pero el punto que yo traía sin... O sea, yo estoy de acuerdo con Héctor. El punto que yo traía o traigo es que en términos sociales algo aprendió nuestra generación, que son los que estamos moviendo el mundo, para entender que darle a los niños, hay gente que lo justifica ahora, pero no está bien visto. O sea, que sí hay un cambio generacional. Sí. Sí hay un cambio generacional. Tú no ves que se le da a los niños en el shopping center ya. Porque es ilegal. O sea, pero por eso algo bueno salió. Quiere decir que hay cambio. Hay un cambio. Me gustaría... Sí, pero espérate, espérate. Antes de que pases a algo más. Ok, hay un cambio y es ilegal, pero entonces hay gente que dice, pero en mi casa... Claro, claro. La mayoría de los niños son criados a golpe todavía. A mis hijos los crio yo y los educo yo. Y no tienes que meterte tú en cómo yo educo a mi hijo. El problema es que esos hijos no van a vivir exclusivamente en tu casa y con tu familia por el resto de su vida. Ese es el problema. Van a ser parte de la sociedad. Claro. Y tu hijo que tú estás criando a golpe va a ser el compañerito de la escuela o el compañerito de la universidad de la mía. Y entonces hasta ahí llegan, creo yo, los derechos de los padres de decir, a mis hijos los educo yo y los crio yo. Y si yo les quiero caer a golpe, es problema mío. Y lo cual es un error de pensamiento porque tus hijos no son tuyos. Tus hijos son tu responsabilidad. No hay un solo ser humano que sea dueño de ningún niño. Tú tienes ese niño porque tú lo trajiste. Así que tú te haces responsable de él porque si no te haces responsable de él, me crea un problema a mí. ¿Entiendes? Así que ese niño tú lo trajiste. Es tu responsabilidad. Tú lo crías y te tengo noticias. ¿Él se cría para qué? Para ser él, para irse. Para irse, claro. No es para que él me cuide a mí después cuando, tú sabes, ni es para que me resuelva y para que me tenga, para yo estarlo criando toda la vida. Aquí nos empeñamos a criar los niños después de los 21 años y sigue la persona detrás queriendo criar. Y ahí se dan estas situaciones patológicas que yo veo en terapia con frecuencia. Yo soy psicólogo, pero yo soy terapeuta de familia también. El enfoque mío con adolescentes y niños es paralelo, familia. Se trabaja 50% familia y 50% individual. Eso no se hace de que tú recibes a un niño y le das un resumito ahí al final a su mamá cuando termina de trabajar con él. Ese niño cae en un sistema que es, él porta delante de ti, terapeuta, él porta los síntomas de su sistema y tú no te estás dando cuenta. De la familia. Porque él no viene formado, él no viene con nada. Nosotros no somos canguros, así que nosotros no traemos conductas preprogramadas. Mira, Héctor, yo quería, porque este tema es bien complejo, podríamos estar aquí haciendo realmente dos podcasts. Yo estaba leyendo que hay unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo que eso va a tener precisamente los efectos de los que hablaba Alfonsina. Un efecto a corto plazo sencillo es que, como dice Alfonsina, ese niño va a responder al miedo y va a crear, obviamente, una incongruencia en su estado emocional diciendo, la persona que yo entiendo que se supone que me proteja mi cuidador de vida, que son mis padres, son los que me están golpeando. Ya en términos de las consecuencias a mediano o largo plazo, pues son un poco más severas porque vienen, pueden obviamente venir problemas de autoestima, problemas de depresión, etc. Y a largo plazo, estos niños pueden llegar, después cuando sean adultos, a tener una familia donde ellos sean violentos, donde justifiquen la violencia, donde se conviertan, donde se puede, he leído que se pueden convertir incluso en criminales, no aprovechan la escuela, muchos se dan de baja de la escuela o de la universidad. O sea, háblame un poquito sobre estas consecuencias directas en niños que son criados bajo un sistema de miedo, de maltrato, de violencia, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, nosotros traemos en el, ¿qué cámara es la mía? Esta, esta. Nosotros traemos en el cerebro células, para que tengas unidad, lo que significa ser ser humano, traemos en el cerebro células para mirar y copiar comportamientos. Nosotros sobrevivimos mirando y copiando. Son las mirror cells, si quieren buscar después, las células espejo. Y nosotros, como seres humanos que somos, miramos, retratamos comportamientos que no hace falta ni procesar. Los niños de meses de nacido ya enfocan, miran y están llenando el repertorio de respuestas. Y la tendencia, mientras más chiquitos somos, es a reproducir comportamientos ahí al momento, porque no tenemos capacidad de análisis todavía. Así que inmediatamente tú tienes un niño y tienes una posibilidad de ser un niño agresivo afuera. Bien, bien fuerte, porque su repertorio de respuestas se llena de que, de que si tú no me respondes, yo te meto un cantazo, tú no me das papita y yo te pedí. Yo fui bueno contigo, pero tú no me... Así que yo voy interpretado por la mente de un niño y voy y te doy un cantazo. Sale hasta automático sin que él se dé cuenta. Entonces, tienes entonces el distanciamiento. Este es un niño que empieza a acercarse a su papá y a su mamá con temor y él se cría quedándose en silencio en parte porque hay ciertas cosas que yo quiero saber información, pero yo tengo miedo que él me dé. Así que a corto plazo ya estás viendo ahí lo que es parte del impacto inmediato. Y me imagino que no se atreven a decir cuando algo le salió mal en la escuela por miedo a que las respuestas sea un azote. El cúmulo de tensión, dependiendo de lo rígido de las reglas, que ese es otro problema, no es solamente el golpe. Lo rígido de las reglas unido al golpe, el cúmulo de tensión que cuando está con la abuela no hay quien lo controle porque tengo a alguien enfrente con quien yo no tengo que andar aguantándome y reprimiéndome de hacer cosas y las conductas entonces en la escuela y con la abuela y con otros es terrible y este papá llega a dar más cantazos porque es que yo tengo este nene malo, ¿entiendes? Que en casa se porta bien. En casa se porta bien. Pero mira el desastre que es. Pero mira afuera, él no se da cuenta, este adulto no se da cuenta que él es el problema que tiene tu hijo. Por eso es que tiene que correr el tratamiento para ellos 50 y 50. A la vez que estás trabajando individual, tienes que estar trabajando con esa dinámica oculta dentro de la casa que es la que ocasiona que este revolucionario. Tú sabes que me llama la atención, perdóname Alfonsina, de esto último que acabas de decir porque una de las cosas que leí es que algunos de estos niños sienten que ya ellos pagaron la culpa o lo que hicieron con el cantazo que les dio sus papás. Por lo tanto, ellos pueden volver a joder más adelante porque ya se vuelven casi inmunes. Llegan a casa, me dan un cantazo y ya yo no ya no tengo más responsabilidad y lo que se sigue saliendo, lo que sigue saliendo de la investigación es que los papás entonces dicen no, porque yo le doy suavecito por las piernitas y le das suavecito por las piernitas ¿para qué le das entonces? Sí, la lógica te dice que si va a ser efectivo es que es duro. Ahora, el castigo suave por las piernitas también crea un problema de producción de neurotransmisores y trastorna, trastoca la producción de unos químicos cerebrales como la norepinefrina, la serotonina que están directamente relacionados con depresión y empiezas a crear un desbalance en tu niño que ya son problemas de depresión cuando llega la preadolescencia. Tú tienes un preadolescente que ya va y viene con la depresión, tú tienes un candidato a uso de sustancia bien, bien fuerte y cuando empiecen las presiones y todos sabemos lo que está corriendo por las escuelas y todos sabemos lo que corre por la calle. Así que estos sustos continuos de me van a dar, me van a dar y estos cantazos lo que hacen es revolcarlo a él hormonalmente porque acuérdate que cada vez que hay un estrés fuerte ¿qué sucede dentro a nivel químico en el cuerpo? La producción de ciertas hormonas específicas, el trastoque de los neurotransmisores lo que te va formando es ese cerebrito en forma de alguien que tiene entonces una vulnerabilidad biológica a depresión, ansiedad, ataques de pánico cuando ya llega la adolescencia o llega inclusive la adultez. Así que eso es de base para que entendamos que hasta el golpecito suave tiene aquí unas consecuencias. Pero mira, lo que tú dijiste, conducta criminal tiene relación con esto, problemas de salud mental como lo que estamos hablando ahora. Este es un niño alejado de ti que tú eres el último que te vas a enterar cuando llegue la adolescencia y empiecen los pedófilos por las redes a tratar de hacer acercamiento y empiecen las oportunidades de cosas que no son adecuadas en las redes y la que en mi opinión es una de las que más consistente sale pero en mi opinión es una de las más terribles. Este es un niño que está tan ansioso que lo que tú le quieres enseñar como que no debe hacer no lo aprende porque en la medida en que el nivel emocional es más alto la capacidad de concentración la capacidad de aprendizaje la memoria de trabajo cognitivamente no estamos en enfoque el no te aprende vuelve y te lo repite y tú le das más porque me está desafiando porque esto porque necesita más más golpes y sigue el ciclo y cuando vienes a ver es un el papá no se da cuenta de su participación y por lo general la negación de yo estado relacionado a la condición que tiene mi hijo ya adolescente y la negación sobre esto es tanta que tú los ves entonces diciendo estas cosas como es que le dan rabietas desde los dos años como si hubiese alguno que no es que él es voluntarioso desde que era pequeño como si hubiese uno que no y empezamos a tratar de justificar como que el niño me vino poseído por algo de fábrica o dañado de fábrica yo te quería preguntar precisamente sobre eso porque ahorita hablaste de los mirror cells y hablaste de que todo es aprendido pero hay niños una gran parte del comportamiento hay toddlers que sin tener el ejemplo de violencia en la casa y ni siquiera en la televisión pegan que su hay toddlers que no por ejemplo Olivia ninguna de las nuestras realmente bueno Elena se ha puesto a veces física con Olivia pero nunca nunca es pero si lo está haciendo ahora ya es aprendido o sea no es no yo estoy hablando de cuando era toddler estoy hablando de niños de dos años tres años que pegan que muerden ninguna ninguna cero a cinco este a sus padres o a sus pares y tú dices pero por pero de dónde es eso entonces yo me pregunto si si hay un poco de un instinto animal de que como no tienen otra manera de expresarse o sea los bebés lloran porque no pueden hablar tienen que llorar para todo tengo hambre tengo frío tengo sueño tengo gases estoy aburrida todo es llorar porque no no pueden decírtelo pues yo me pregunto si un niño de dos años niño o niña me refiero una criatura de dos años que no tiene tanto lenguaje en su momento de frustración es parte de un instinto animal pegar morder tirar cosas aunque no sea aprendido al ser nosotros antes de contestarte la pregunta al ser nosotros seres tan inteligentes en la evolución perdimos el instinto nosotros no tenemos instinto maternal ni instinto de nada porque tenemos un cerebro inteligente nuestro cerebro inteligente nos permite a nosotros edificar una vida y abrir camino por donde no lo hay entonces que todo lo que tú no usas a través de la evolución que le sucede a los colmillos por ejemplo todo el fur de pelo que nos sucedió a través del tiempo pues desapareció lo más parecido que queda instinto son las conductas reflejas como chupar por ejemplo pero eso es un reflejo realmente instinto no tenemos si este niño está golpeando yo le recomendaría al papá que sea que está viendo que su infante que en su casa nuclear no hay violencia que tenga cuidado con quien lo está con quien lo deja y que hace el que lo deja con quienes se dejan también tienen comportamientos delante de ellos y si con todo y eso no hay violencia pues entonces puede ser que aquí esté mediando lo que se llama condicionamiento operante que por tanteo y error se está aprendiendo por ejemplo en un momento dado que había gases en un momento dado que había una una molestia bien grande pasó la hermanita grande y él hizo así agarró y se sintió muy bien darle un pellizco bien grande así pues lo aprendió por tanteo y error pero la gran posibilidad es que está aprendiendo por la influencia del ambiente aunque el tanteo y error es también parte de lo que nos hace aprender o sea y pues sea tanteo error o sea aprendido por observación sencillamente tiene que entrar en un proceso de tratamiento si esto es un problema muy grande guiado entonces por un profesional para que estas conductas así mismo como se aprendieron por tanteo y error por observación o por la razón que sea se desaprenden pero nuestros niños no vienen preprogramados a la violencia de hecho nosotros no tenemos preprogramación para nada tú sabes los changuitos y los pajaritos que tú miras de esa especie específicamente tú miras el nido y los changuitos por ejemplo te hacen un nido todo es exactamente igual cuando miras las cotorras es un nido exactamente igual pero completamente diferente eso es preprogramación ellos no los han sacado aparte para darle training ellos sencillamente lo traen porque porque ellos no piensan y porque ellos no aprenden cosas complicadas pero ese no es el caso de nosotros así que sí la contestación es sí puede haber aprendizaje más allá de lo que se observa y del clima que hay en la casa por esto de la de qué sucede cuando yo descubro por operar en el ambiente en otras palabras tú sabes que estaba estaba en verdad estaba leyendo que una universidad en Maryland hizo un estudio sobre estudiantes cuando estaban ya obviamente en la universidad hizo un estudio de 1500 estudiantes y una de las cosas que descubrió es que los estudiantes que habían se habían criado en hogares donde había violencia verbal emocional y sobre todo física pues tendían a abandonar en algún momento mucho más que los otros su carrera universitaria no terminaban el cuarto año y una de las cosas también que descubrió este estudio en la universidad de Maryland es que algunas de las mujeres seguían siendo víctimas de violencia con sus compañeros con sus novios etcétera y la razón principal es porque se ha determinado que cuando hay padres que sencillamente tienen la crianza es tan autoritaria que pegan y no dan razón pero hay padres que aún así lo siguen haciendo te pegan pero obviamente hay un sentimiento de culpa y entonces después van donde el niño básicamente a pedirle perdón y decirle yo lo hago por tu bien a mi me duele más que a ti yo lo hago por tu bien tú te lo buscaste tú te lo buscaste tú te lo buscaste entonces ese tú te lo buscaste se convierte en una por ejemplo en una niña que cuando es mujer o una mujer joven pues tiene una diferencia con su con su pareja y y él sencillamente le da un bofetón y ella entiende después del bofetón que quizás si ella hizo algo que le faltó el respeto a él y que de alguna manera ella sí se buscó el bofetón te lo voy a complicar más todavía la selección de una pareja autoritaria con potencial agresivo se va a dar desde ya o sea que no es solamente que él se zafó una vez y es que ella está buscando eso es que ella agarró un individuo que él tenía unas características esto es puramente emocional entiende yo estoy construido así yo tiendo a hacer esto sin darme cuenta que lo hago y ya habiendo agarrado un individuo con el potencial el día que pasó eso entonces pues hubo la respuesta y ella a ella le trabajó lo entendió muy bien le hizo sentido porque después es que la verdad es que yo me las traigo como me decían en mi casa entiende entonces uno puede hacer una correlación de alguna manera yo no estoy diciendo que sea siempre tú eres más experto obviamente en estos temas también de violencia de género que ese tipo de crianza nosotros como padres y después ver que nuestra hija está casada y el esposo le dio una pela y nosotros tener un coraje cabrón y casi querer irse a la casa y decir como tú te atreves a pegarle a mi hija uno no se da o quizás no se ha dado cuenta que el resultado de eso empezó desde que nuestra nena vivía en nuestra casa y nosotros le damos sí correcto es que no nos damos cuenta que los seres humanos todavía es por la visión reduccionista acuérdate que la medicina es una carrera mucho más vieja que la conducta los psicólogos llegamos hace siglo y medio los médicos están desde los tiempos de los pensadores y el pensamiento en la visión médica es reduccionista tú tienes un tú tienes un rash aquí eso es lo que está enfermo nada más tiene que ver más que esto y eso es lo que tratamos y ya está y nosotros con el comportamiento queremos abordarlo de esa manera los seres humanos no pueden de hecho en la parte médica no se puede abordar así tampoco porque tú tienes por ejemplo estás tratando de curar el hígado un individuo que tiene ya una cirrosis y tú no lo mandas entonces a un grupo de apoyo para que pare esa bebelata que tiene y los problemas emocionales que están detrás tú no estás teniendo una visión sistémica de trabajar con esta persona pues la psicología es lo mismo nosotros pasamos etapas y tú estás formada en 70% de lo que había en aquella casa quién era el cuidador 1 el cuidador 2 y qué vale era el clima de la casa igual que yo igual que este y la tendencia consistente y esto es la investigación como lo que Jorge está hablando y en mi oficina con las parejas y con las familias que yo veo es que consistentemente agarras a alguien que prácticamente fue tomado por lo que había antes de una manera o de otra así que sí mucha gente por poner un ejemplo paralelo mucha gente no se dan cuenta que están cultivando el accidente aparatoso donde va a morir su hijo entre los 20 y los 25 años cuando está guiando un carro agarrando un celular solo porque es un bebé y está en un car seat yo estoy agarrando el celular y voy guiando y jugando con el celular ¿qué tú crees que está haciendo este que está atrás que está en el car seat? ¿qué tú crees que él hace en ese momento? observando él está observando y él está normalizando el uso del celular mientras se guía él va a escuchar mil veces eso no se hace el problema es que es mucho más sencillo y más rápido la palabra es más difícil de procesar en términos cognoscitivos observar un comportamiento es pum pum y ya está los comerciales de televisión son que son con modelos atractivos haciendo unas conductas y quizás salió un voiceover dando alguna información pero si uno aprendiera más leyendo todos los comerciales serían como las letras de Star Wars el pantal úselo sí es saludable y bueno para los hijos con vitamina A eso no es lo que sale sí sale un poco hablar y de momento tienes a la señora bonita tienes al señor bien típico que te hace identificar ¿te entiendes? y cuando vienes a ver tú entraste a la tienda y agarraste el condenado producto sin darte cuenta de cinco diferentes hay padres que piensan Héctor que es imposible ser firme en la casa en la crianza si no hay un golpe detrás claro porque eso es ignorancia cuando yo lo que sé es dar y me quitas el dar ¿con qué me quedo? me quedo con cero disciplina porque yo no sé qué diablos hacer entonces ahí se me vira la casa pero entonces podríamos tener un momento para hablar porque obviamente estamos hablando de un tema que es que tiene mucha carga y uno puede decir pues este mundo está jodido ya estamos todos destinados a ser jodidos es una crisis buena porque estamos punto por punto yo te estoy dejando punto por punto para que tú mismo hagas el mismo el mismo proceso de paso a paso de llegar al asunto donde tú quieres yo les voy a complicar la pregunta dale sabemos que hay muchos padres que todavía pegan lo sabemos lo vemos lo leemos en el periódico no es que hay muchos 98% de los americanos en encuestas dicen que los niños tienen que ser abusados para crearse saludables ok esto tiene un aferre cultural que es monstruoso ese 2% minúsculo que ya entendió que como Jorge y no me incluyo a mí porque yo sí le he dado una quetra nalgada a Olivia quizás tres veces está saliendo ya me metieron a mí en el rollo en vivo no no y él lo sabe y lo hemos hablado y es un comportamiento que yo estoy trabajando y estoy corrigiendo mí estoy modificando mi comportamiento pero ok la realidad es que no pasa con frecuencia para nada para nada pero la frecuencia y la intensidad tiene que ver pero yo no puedo venir aquí y decir lo que Jorge dijo hace unos minutos de yo nunca le he levantado la mano a mis hijas porque yo no tengo el privilegio de poder decir eso lo has hecho exacto ahora a lo que voy es hay ese 2% de padres como Jorge que ya entendió que nunca bajo ninguna circunstancia se le pega a los hijos algunos de ellos todavía piensan que se les puede gritar y abusar verbalmente porque como no le estoy poniendo una mano encima pues entonces lo mato con cantaleta entonces o con bullying o con menosprecio entonces es más complicado todavía porque la violencia no es solamente pegar no definitivamente te lo resumo en algo que nos va a hacer economizar tiempo dale porque es que yo les acabo de complicar la pregunta por eso te lo resumo en algo que nos va a hacer complicar el tiempo Jeffrey Dahmer el asesino en serie nunca fue golpeado por su papá hay que ver y vivía en un hogar clase media como el tuyo y el mío él iba a una escuela buena y todo lo demás pero su mamá lo mataba con cantaletas continuas y con put downs y con tú eres igual que tu papá y mira mira esto del tribunal y tu papá te odia y tu papá nos odia a todos y bla y sigue y sigue ella lo torturó psicológicamente tanto y entonces encima de eso su papá era un papá que venía y así vamos que se yo y desaparecía y encima de eso este niño con ese coraje y este niño con esa con esa represión tan fuerte su papá agarraba animales muertos para tener una una actividad padre-hijo y los como estaban muertos para aprovechar y los disectaban porque era un hombre bien inteligente un hombre de ciencia y él quería mostrar las partes de adentro del animal pero no estaba mostrando que al tener ese momento de afecto que este niño no tenía nunca en el destripar él empezó a derivar y a encontrar un placer tremendo unido a un issue de abandono y de apego tan y tan grande que la hacer una cosa tan monstruosa de grande que cuando él entonces crece él se comía a las víctimas precisamente para conservarlos para no ser abandonados o sea su mamá el día de la graduación montó maletas y le dijo que salga todo bien y él con la etiqueta puesta para la graduación todos los papás allí con la foto que se yo y los papás del no existente o sea nunca se le puso una mano encima pero es lo que tú dices abuso es abuso hoy estamos hablando de castigo físico aquí este tema es de castigo físico pero abuso es abuso y abuso es cantaletas continuas abuso es quedarte en silencio y estar sin hablarle sobre todo un infante pasar horas sin hablar sin hablarle no eso horrible no responder afectivamente no tocar los niños no leen entre líneas porque el cerebrito es concreto ellos no tienen la capacidad de pensamiento abstracto tú no tocas tú no besas tú no dices aquí estoy tú no él no te siente y él necesita para fortalecer el sentido de seguridad y apego que viene sí en el mecanismo emocional lo que pasa es que no es conducta preprogramada es lo que trae nuestro cerebro emocional nosotros buscamos engancharnos porque del engancharnos es que empieza todo el desarrollo de la salud mental así que ese apego no puede trastocarse y a veces con los papás en la casa de besucones besucones abrazamos y ellas son bien cariñosas también por eso sí sí pero eso no va a durar para siempre no no yo lo sé ellas cuando lleguen a la adolescencia ya vea tuviste lo que contó nuestro compañero Jason Carlos no se van pero vuelven se van pero vuelven que sus hijas son adolescentes y ya la mayor es como que papi déjame es lógico es lógico ella cuando se empieza a creer grande entre los 11 y los 13 empieza él y sobre todo delante de los amigos tú no te acercas sin un plan previo acercarte hacia el grupo este aquí está bueno entonces pero de adulta ella ahora entiende el asunto de yo no poder aguantarme las ganas y tener que aguantarme porque ella está grande y tengo que respetar el espacio pero entonces ella es muy tolerante y se deja besar y abrazar muy tolerante porque ahora ella está grande y entiende por qué es que sucede pero a los 12 12 años tú me estás tratando como una bebé claro bueno Héctor yo quería vas a cerrar porque yo quería hacerle una pregunta más puedo bueno ibas a hacer otra pregunta o ibas a cerrar una pregunta pero no dale 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 bueno lo que quería entonces es realmente preguntarte porque he leído sobre lo que llaman crianza amorosa crianza afectiva o crianza respetuosa que es un concepto del que no he leído demasiado pero que obviamente si se puede criar a nuestros hijos sin insultos sin golpes y con una crianza afectiva amorosa o respetuosa y aún así disciplinaria y aún así con la firmeza no vamos a poder hablar sobre eso ese es otro tema pero podemos hacer una introducción y a mí si si de eso es de lo que se trata pero si se queda en eso tan abstracto la gente te lo va a descartar inmediatamente este vamos a ponernos más específicos crianza con con estrategias de modificación de conducta efectivas y y obviamente científicas que significan no agresivas o sea tú coges training con alguien que sepa del tema que tenga certificación para trabajar en esto y coges training para bregar con conductas específicas porque es que si se queda en crianza con respeto y crianza ¿cómo fue? amorosa si amorosa lo que viene a mi mente es yo le voy a tirar besitos cada vez que él no se quiera sentar a estudiar y no se trata de eso así no es que funciona él se va a sentar a estudiar lo que pasa es que tú no vas a hacer nada con él agresivo o nada no saludable hay estrategias que se estudian pero si si se hace hasta con los perros tú llevas hasta los perros al training lo que pasa es que el adiestramiento de un niño es más complicado porque no solo es conductual tiene una parte que es cognitiva y tiene una parte que es inclusive emocional así que coger training para esto y dependiendo la situación la persona que te dé training tienes tú que tiene que poder cuando tú vayas con una conducta específica tengo problemas con esto la hora del baño esa persona debe poder sentarse contigo y decirte vas a hacer esto y esto y esto y obviamente después de hacer un recogido de información por eso es que debería ser un psicólogo porque estas cosas se llevan a terapia hay que hacer un historial social completo para saber la dinámica de familia y saber qué es lo que pasa por la noche en esa casa cuando uno se quiere meter al baño saber cuál es la comunicación entre los dos adultos cuando uno está métete al baño métete al baño y el otro está con la televisión que no se mete y nuestro niño entonces no valida la autoridad de uno porque el otro no se mete y si fuera importante el otro se metería entonces empieza a ser el villano el que interviene y el que no es el bueno y el que me apoya en lo que a mí me da la gana de hacer y cuando vienes a ver te das cuenta que aquí hay una cuestión hasta intrafamiliar sucediendo a la vez que unos métodos tienen que estar siempre en la misma página aquí hay refuerzo perdóname te interrumpo aquí hay refuerzo aquí hay uso de retirada de refuerzo aquí estamos hablando de consecuencia natural aquí estamos hablando de modelaje aquí estamos hablando de lo que debe pasar en la crianza lo que debe pasar con más frecuencia que son las relaciones humanas puntos que es el intercambio que se llama negocio el castigo lo dejamos como último 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 recurso si puedes no utilizar lo mejor todavía y es la aplicación de un estímulo aversivo no dañino para detener conducta el castigo detiene comportamiento el refuerzo lo que hace es que aumenta la conducta porque es una ganancia es un premio que te hace reproducir el comportamiento así que si se basa en privilegios que prácticamente son cosas que a ellos les gusta mucho pero no son necesarias ni biológica ni psicológica ni social ni existencialmente para su desarrollo como decir este es un juego electrónico un teléfono celular con un teléfono celular tú pones disciplina en un segundo y tú no tienes ni que gritar tan siquiera pero nos cuesta trabajo ir y meter mano de verdad y ver la reacción de ay Dios o llanto que se yo esto no es justo lo que queremos es hablar y que nos obedezcan y eso no es realista hay escuelas de padres en distintos países del mundo y aquí en Puerto Rico la compañera Norville Fragoso su esposo José acaba de comenzar la escuela de padres en Puerto Rico por fin alguien dio el paso y tengo el privilegio de decir que estoy con ellos pronto yo estoy tratando de invitarlos aquí a ver si se nos da pronto y por supuesto los recursos de ir donde un psicólogo a mí siempre o sea ese es el mejor ese es el mejor recurso ever ahora bien si no hay la oportunidad de ir inmediatamente donde un psicólogo yo he conseguido mucha muy buena información en internet de lugares de buena reputación del American Pediatric Association este consejos paso por paso de cómo manejar problemas de disciplina no es difícil averiguar cómo hacerlo después que la fuente sea confiable hasta un hasta un video corto en YouTube de un especialista te ayuda mucho en tres minutos ves unos cuantos de tres minutos promedio y tú coges el concepto rápido con ejemplos específicos de cosas para hacer este yo yo creo que eh sabemos que no se le debe pegar a nuestros hijos lo entendemos sabemos que no se les debe gritar ni abusar verbalmente ni hacerles bullying también sabemos cuál es la mejor nutrición para ellos y no siempre les damos la mejor comida o sea no somos perfectos y nosotros estamos rompiendo con lo que nosotros eh vimos y aprendimos entonces ¿qué hacemos cuando metemos la pata? ¿qué hacemos como padres cuando sí o les hemos pegado o les hemos gritado o les hemos dicho algo que luego hemos caído en cuenta que quizás era contraproducente o abusivo o irrespetuoso ¿cómo reparamos? el primer paso es aceptar que no y aceptar con él y decirle papi no lo hizo bien yo le he gritado a mi hija nunca ha usado castigo físico ni he estado ni cerca tan siquiera pero yo le he gritado por impulso cinco veces en la vida y las cinco veces yo he ido donde ella papi no reaccionó bien ok no se grita yo no debí gritarte entonces ya lo que está ella cognitivamente tú trajiste un poquito de eso ahorita cognitivamente ya ella empieza a darse cuenta ok pues entonces yo puedo confiar en mi juicio porque a mí esto me parecía que no era no solamente eso sino que yo estaba leyendo recientemente y que no lo tengo que soportar en el futuro claro y no tengo y no está bien esto es algo que no está bien lo estoy aprendiendo ahora mismo de mi papá y aprende también asumir responsabilidad porque yo estaba leyendo recientemente que a veces no y yo creo que lo compartí nosotros hacemos eso con nuestras hijas yo creo que lo compartí aquí en un episodio anterior que a veces nosotros nos resistimos a mostrarle a nuestros hijos que nosotros también cometemos errores aunque no tenga nada que ver con ellos y que se recomienda que si cometimos un error en el trabajo cometimos un error nos metimos por la calle que no era guiando hicimos algo nos portamos yo me porté mal con Jorge que incluso se lo dejemos saber a nuestros hijos tú sabes que mamá metió la pata hoy porque hizo esto y esto y esto aunque no tenga nada que ver con ellos que está chévere que ellos vean si están expuestos porque yo no expondría a los niños información adulta los niños se ponen información adulta porque ellos ellos obtienen y ellos inventan porque no tú sabes tú tienes una conversación de a rayos los chavos me voy a descompletar quedarme corto para los chavos de la casa el niño se ve en un puente viviendo no yo estoy hablando de cosas como por ejemplo pero estoy con ellos en el carro y me metí por la calle que no era o cosas como o cosas por ejemplo mi hija no pudo hacer una tarea que tenía que hacer anoche porque dejó el libro en la escuela pues yo decirle tú sabes que cuando yo estaba grabando el podcast hace par de semanas que siempre presento un libro no lo pude presentar porque lo había dejado en la casa o sea yo también he metido una pata con eso vamos a tratar las dos de que no nos pase otra vez exacto y eso está chévere o sea crianza respetuosa tiene que ver con tratarlos a ellos más o menos de la misma manera que nos gustaría que nos trataran a nosotros de igual a igual pero debe haber siempre una autoridad es que tú tienes que estar en el rol de madre aunque seas amiga puedes ser amiga pero tienes que estar en el rol de madre y esto no porque las amigas no ponen límites tú tienes la responsabilidad de guiar a esta niña y se lo tienes que decir y siempre que te venga con argumentos estos circulares tú la matas entre comillas el argumento con afecto y ay pero por qué sobre todo en la adolescencia tú tienes que saber yo soy el presidente de la asociación de papás charro capítulo de puerto rico no es no es que voy a los grupos de apoyo el capítulo de puerto rico de eeuu unidos yo soy el presidente dicho por mi hija porque tú siempre tienes que ser el papá tan charro porque quiere ir a plaza de america sola con las amigas y yo me fuera y que no y los demás estaban dispuestos y dejaron yo fui el único y me dejaron las nenas en diferentes puertas y las nenas me encontraron ellas en plaza de america para que tú entiendas cómo se cría aquí que no podemos andar mirando para el lado a ver lo que hace el otro porque el otro probablemente está equivocado así que ella cuando viene con estos argumentos yo le respondo con afecto desde que tú naciste mi vida eres tú esa es la razón y yo tengo que protegerte entonces se queda molesta pero pero entonces como mi papá me acaba de decir que me ama tanto que él prefiere tener un problema conmigo y se va a molesta pero es que tú no vas a bregar con sus emociones ella va a bregar con sus emociones tú lo que vas a hacer es a facilitar ella se va a una esquilita después que no le haga daño a nadie no se haga daño a ella o no destruya propiedad ella se va a una esquina no penalices a tu hijo por tener coraje las emociones son naturales cuando mire los ojos para atrás cuando haga comentarios dale espacio y que se vaya a una esquina se le va el blow emocional y se queda racionalmente con lo que sucedió y lo que sucedió fue amor y lo que sucedió fue raya la disciplina es afecto tu niño te quiere más cuando tú pones disciplina no tengas miedo de eso bueno el tema ha sido complejo y obviamente podríamos estar hablando mucho más me gustaría antes de pasar a la próxima sección del podcast pues que las personas que de alguna manera en este capítulo hayan dicho sabes que estamos haciendo las cosas mal que tendrían que hacer donde podrían buscar ayuda que les recomendarías hacer para comenzar 410-2894 ese es mi teléfono celular por si acaso no tiene que ser conmigo pero si no te contesto mensaje de texto estoy en psicólogo Víctor Coque en Instagram también pero usted sencillamente levante la mano cuando su hijo tiene tremenda caria así de grande usted no está buscando los potes de la casa que le pongo que le pongo para que se le vaya llegó el momento y nunca es demasiado tarde o sea adolescente 18 años todavía vamos a entender que a nosotros nos criaron con los pies ok y levantemos todas las manos y digamos yo me he creído hasta ahora que porque son niños va a ser fácil y eso con los coaches y con todo o sea nosotros creemos que manejar niños es fácil menospreciamos la maestra de kinder que en mi opinión es la que tiene la situación más compleja y que va a afectar todas por ahí para arriba es la maestra de kinder los coaches y la gente que trabaja con niños yo no permitiría que nadie trabajara con niños y una certificación de algún tipo y el gobierno debería crearla para que tú entonces inclusive para criar muestres que tú te adiestraste aunque sea en términos básicos para poder manejar niños porque eso es otra cosa en nombre de ganar el campeonato aquí se abusa de muchísimos niños en el deporte ganaron el campeonato perfecto pero fue a fuerza de abuso verbal de humillaciones y eso tiene un impacto emocional que después que tiene su trofeito yo gané el campeonato entonces se me quedó un ser humano con unas lagunas tremendas que si se combinan con las de la casa lo que tenemos entonces es un coach que participó en la formación de un problema de salud mental con ese niño así que mucho cuidado con relacionar el deporte con salud emocional automática porque el deporte mal utilizado también tiene consecuencias todos los coaches deberían ver Ted Lasso la serie Ted Lasso no la he visto pero la tienes que ver believe in believe porque él parece un psicólogo believe in believe Héctor buscar ayuda orientarse aceptar que no se sabe que me creía que sabía que no sé y estoy dispuesto a que me orienten de fuente confiable muchas gracias quédate con nosotros y ahora vamos a pasar a la próxima sección de nuestro podcast que se llama a que te animas pues nosotros tenemos nuestro libro como siempre cortesía de Bambola Juguetes agradecemos el patrocinio de Bambola que nos facilita el libro de esta semana Bambola es una tienda local tiene 32 años de experiencia allí consigues una gran variedad de libros y juguetes creativos y puedes seguirlo en sus redes sociales ellos están en Facebook e Instagram bajo arroba Bambola Juguetes puedes visitar su página web BambolaJuguetes.com donde puedes ver sus artículos y comprar en línea y los visitas en persona de lunes a sábado perdón de lunes a sábado de 10 a.m. a 5 p.m. en la calle Chardón en Atorreo si usted quiere para su hijo o su hija juguetes que no sean pistolas y espadas ay no tienen una cantidad de juguetes los juguetes educativos que tienen en Bambola son extraordinarios este libro y los de los próximos episodios los buscó Wanda que me hace el favor de ayudarme con cosas de producción y me encontré en el fondo de la bolsa que Wanda compró más canicas en Bambola no la puedo mandar más a Bambola cada vez que va a comprar canicas pues le gustan las canicas y allí tienen unas cosas tan bellas ok el libro de hoy se trata de Puerto Rico en ABC de Rosana Quintero Horta y básicamente va por el abecedario obviamente es un libro puertorriqueño donde por cada letra del alfabeto hay una historia o sea no es el libro del alfabeto para bebés que simplemente te tiene A Amapola B Barco tiene una historia es una historia completa la mayoría están hechas en verso no necesariamente es un poema pero si están escritas en verso hay algunas que están escritas en prosa y de verdad que está espectacular los temas porque todos de alguna manera son temas relacionados a Puerto Rico Gillo el avallarde callaquero me encanta entonces si ustedes como nosotros que todas las noches le lee un cuento a sus hijos ahí hay un montón aquí hay un montón entonces en un solo libro tiene un montón lo cual y es un libro finito lo cual es un plus a la hora de viajar o estar fuera ese es uno de las se lleva un libro y tiene para varias noches ese es uno de los momentos más especiales en nuestra en nuestra casa a la hora de después que las nenas se han bañado pues se toman un bibi y nosotros nos acostamos todos a leer un cuento o a veces más de un cuento y cuando están trabajando una letra por ejemplo aquí están trabajando la E pues en el no sé si lo pueden ver en cámara pero en el cuento o en el verso cada vez que aparece la letra E está pintada de otro color porque está en otro color en otro color o sea que para los niños que están aprendiendo a leer pueden ver incluso todas las E que tienen todas las palabras en el medio en el principio en el final etcétera me encantó es espectacular así que me encantó y es un libro Puerto Rico ultra recomendado bueno otras cositas que hay esta semana en Teatro para Niños este sábado se presenta por primera vez creo que por primera vez en Puerto Rico La Colmenita esto es una producción infantil cubana es para niños y es actuada y cantada por niños que bien son niños de 5 a 15 años y creo que la compañía tiene además 4 adultos en escena pero esa experiencia de que su hijo vaya al teatro y que lo que vea en escena sean otros niños eso debe ser brutal este van a estar este sábado en Bellas Artes de Santurcia y quedan bien 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 poco boleto continúa por nosotros van para Yauco este fin de semana estuvieron en San Sebastián la semana pasada y ahora van para Yauco nuestros amigos de Yauco nosotros vamos para allá también este próximamente así que ya saben pueden apoyar por nosotros que va este fin de semana continúa en Bellas Artes de Caguas Adolescente que es la comedia que presenta Jorge Pavón que todos conocen como El Molusco junto a su familia yo no la he podido ir a ver pero habla muy bien Wanda estuvo la escribió y la dirigió Carlos Vega habla muy bien y he hablado bastante con ellos al respecto y me dicen que no solamente la historia está chévere sino que llena un nicho que es difícil de llenar en el teatro porque es una comedia que apela a los adolescentes pero la puede ver toda la familia los adultos y los padres van a tener mucho de que reírse los adolescentes también pero enfatizo lo de los adolescentes porque casi todo en el teatro es o solo para adultos o para niños no es tan común al borde de es otra que es buena para toda la familia sin ser para niños porque usualmente cuando uno ve en la publicidad que dicen esto es apto para toda la familia significa que es bastante sanano pero hay unas pocas producciones que no son sananas pero que igual un adolescente puede disfrutar sanamente y hablan muy bien de la obra donde plantean algunos problemas de la adolescencia y como bregan con eso obviamente los padres y con un mensaje bien bonito al final así que la gente está yendo se están llenando esas salas pronto empieza el festival de la comedia en el teatro de Brabio Castillo no es este fin de semana es el próximo empieza el 22 el viernes 22 de septiembre no sé si tienes por ahí no tienes el flyer del festival de la comedia Frank yo lo yo lo voy a poner en las redes sociales de todas maneras empiezan la primera producción creo que se llama Aliados y es con Cristina Soler y la dirige José Manuel Díaz este nosotros vamos a estar en el festival de la comedia el 13, 14 y 15 de octubre con el stand up de Junior Álvarez que se llama Por Poco Me Jodo que lo está dirigiendo Jorge Castro y que ya todo el festival de la comedia está a la venta a través de PR Ticket ahí ven la promo de Por Poco Me Jodo que es el 13, 14 y 15 de octubre pero yo voy a poner en las redes sociales la promo del festival completo porque empiezan el 22 de septiembre son 8 producciones en total nosotros vamos a estar el 23 de septiembre en Cabo Rojo con Paqueteú lo sepas en el centro de convenciones de Cabo Rojo yo sé que eso no es este fin de semana es el próximo pero se los voy anunciando porque no sé realmente cuántos boletos quedan porque nos contrató Buster Vega así que yo no estoy corriendo a la boletería y no sé creo que se está llenando así que ya saben vamos para Cabo Rojo Paqueteú lo sepas es con Jorge Castro René Monclova está Magdalena Cruz Camila Monclova y esta servidora espero tener más voz de aquí entonces y están los personajes de Lolo Bond Berenjeno Seguimundo y Los Borrachitos para niños este fin de semana hay lectura en la biblioteca municipal de Ponce a leer en familia cuando Sofía se enoja se enoja de veras vamos a hablar de comportamiento humano sábado 16 de septiembre a las 10 de la mañana esto es en la biblioteca municipal de Ponce y también en el viejo San Juan está Monerías cuentos que educan con el mundo de los muñecos esto es en el bastión en el viejo San Juan y es el domingo 17 de septiembre a las 3 de la tarde y esto es libre de costo ok mire para que sepan los padres porque muchas veces decimos aquí no hay aquí no hay cosas que hacer con la familia con los niños y mira todas las cosas que hemos mencionado que se están haciendo en Puerto Rico y además de las que siempre hemos mencionado como por ejemplo el museo del niño de Carolina que es una cosa espectacular ok ahora vamos a nuestra sección favorita que es la pegaste o la embarraste bueno como tú la pegaste esta semana Jorge Castro pues mira yo he estado buscando información e imágenes de cosas que hacer con las nenas porque a veces nosotros como padres también entramos en una rutina con nuestras hijas llegan a la casa o ellas les gustan correr la patineta o la bicicleta o se sientan a ver un rato televisión etc pero yo estaba buscando maneras de involucrarme más en procesos pues creativos con ellas yo sé que ellas tienen agendas bastante cargadas porque Olivia por ejemplo está en el coro de niños de San Juan coge clases de piano coge clases de guitarra tiene varias cosas Elena también entonces eso no sustituye el tiempo con papá claro entonces pues para eso mismo a ellas les gusta mucho pintar y últimamente han estado pintando menos o construyendo menos entonces pues y tengo unas cuantas en agenda pero ya empecé con uno en particular que era crear unas mariposas con papel pero que el cuerpo de la mariposa y la cabeza de la mariposa hayan sido eran paletas así que Frank te voy a pedir ahí están las nenas y entonces pues ellas uno crea la mariposa en el papel ellas mismas las recortaron y entonces pues empiezan a pintarlo y al final a la mariposa pues uno le pone como unos ojitos le pone como unas antenitas y le pone la paleta y entonces pues podemos ver después las fotos de cómo terminan siendo la mariposa esa es la de Olivia y esa es mira la mano de Elena mira la mano de Elena mira así como ay que mona quedó perfecta y entonces pues tengo que decir que ya tengo un montón más en agenda así que yo creo que la pegué yo creo que la pegaste duro y yo le voy a explicar a la gente por qué realmente la pegaste bien duro esto no es algo que a ti se te da fácil es sentarte a hacer manualidades con las nenas no porque a ti no te gustan los embarras no a ti no te gusta a ti te cuesta trabajo eso sí me ha sorprendido a mí sí esto que estoy oyendo me ha sorprendido a ti te cuesta trabajo dejar que hagan las cosas a su manera porque hay unas instrucciones que hay que seguir sí yo soy muy metódico muy metódico y realmente me sorprendió te lo aplaudo y me parece que fue un momento bien poco egoísta de tu parte porque lo estabas haciendo realmente para ellas porque aunque sí yo sé que lo disfrutaste y el resultado final es bello el proceso no debe haber sido tan disfrutable para ti no no fíjate lo fue porque yo me puse en la mentalidad yo voy a dejar de hacer lo que ellas quieran mientras tanto yo estoy arriba escuchando no 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 olivia no no espérate espérate no el primer paso no 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 yo perdí la cuenta de los no pero yo sé que la pasaron muy bien y fue y yo tengo que decirte que este hombre empieza en teatro realmente haciendo escenografía si yo lo sé o sea cuando estábamos en high school él le hacía a los más chiquitos él creaba en un segundo un reloj con dos cucharas que movía los ojos sí sí él entró a la universidad para arquitectura por eso sí sí lo que pasa es que los embarres de ellas son y entonces pues Alfonsina tiene más paciencia para los embarres exacto yo he hecho cosas con ellas bien chéveres por ejemplo la pecera que hicimos con Olivia esa la hice yo con ella y otras cosas más no y también tengo que decir que la pegaste también porque recogiste sí sí no me dejó el embarre a mí para recogerlo luego me pareció bien chévera dale sí no no este mi maridito mira padre padre ok yo la pegué esta semana yo estoy orgulloso sí ya te viste viste yo la pegué esta semana porque tengo que decir que voy muy bien ahora viene y la semana que viene la cago voy muy bien eh manteniéndome al día con qué qué tiene Olivia en la escuela cada día de la semana desde tareas exámenes cuises que tiene que llevar a cosas especiales que estuvieron haciendo esta semana porque la escuela donde va Olivia está celebrando sus 60 años y celebrando sus 60 años esta semana pidieron que el lunes fueran vestidos con accesorios de los años 60 o 70 el martes tenían que ir vestidos con accesorios de los años 80 o 90 hoy tenían que ir con accesorios de los años 2000 2010 mañana van con el 2020 que yo creo que lo que voy a hacer es ponerle mascarilla exacto ¿no? sí y una mochila prueba de bala sí y una mochila prueba de bala y el viernes van del futuro ahí no sé no tengo toda idea que por eso tengo que decir el pegaste ahora porque la semana que viene va a ser un embarraste pero o sea he estado en mi agenda yo sé cuando tiene quiz esto cuando tiene la tarea de tal cosa y creo que los outfits por lo menos de lunes y martes estos eran brutales porque es que no es el es más es sencillo y a la vez más complicado porque no es el outfit completo es solamente accesorios es la actitud y la actitud de ella y la actitud o sea esto fue 60s 70s que le puse el pañuelo con las trenzas con las pulseras con las florecitas y ponte la otra foto que fue 80s mira eso la actitud es toda ella ahí yo no tuve nada que ver pero dime 80s Cyndi Lauper Part 2 que bella mi nena sí la pegué está enamoradísimo espérate y la pegué más todavía porque no salí a comprar nada porque yo hubiera podido estamos casi en Halloween yo hubiera podido ir a Paris City comprar cosas no es con lo que hubiera en casa no salí a comprar un carajo ok ¿y tú? ¿cómo la pegaste? a ustedes les va a pasar de aquí a relativamente poco tiempo porque se va a ir más rápido de lo que ustedes piensan este ver una niña ya en esta etapa de nido vacío que ella está enfocada que ella se encarga de sus cosas y que es esta adulta que va y viene que tiene sus planes y que tiene yo me derrito todavía porque yo le siento todavía en el tono de la voz yo siento la la bebé que me explicaba cosas complicadas en el prequín papi y para mí es como tengo que enfocarme que es una adulta pero ahí puedo decir que la pegué en el resultado muy bien y ustedes lo van a ver lo van a ver no hay manera de ganarle ese pegaste no hay manera no hay manera porque es una cuestión de etapa de vida por más que traten tú sabes no va a poder estar allá arriba pero esta es la primera vez que yo lo vivo también así que no no es como que yo se voy a pero ese la pegaste está bien encaminar es una mujer joven de provecho no la pegué fíjate tengo que recordar en el prekinder ella me aborda con el con el cómo nacen los bebés yo no tenía mi certificación en sexualidad humana todavía y y mi y mi profesor el sexólogo director del programa me dijo eso te pasa por estar comparando las cosas que tienen que ver con sexualidad humana en alguna forma con otra cosa que no es comparable pero ella me está hablando de cómo nacen los bebés yo le explico que papi pone una semillita el cuento típico aprendiste siguiendo con la línea de lo que traes de tu casa inadecuado que debe ya no ser tú sabes y que papi pone una semillita y entonces esa semillita sigue creciendo y mami tiene el bebé así que entonces lo que ve lo que sucede es que viene la próxima semana y dice papi ese nene jorjito ese nene no se porta bien pero Sebastián es bien bueno así que él es el que me va a poner la semillita y yo no pero no creo que no que genial pero Héctor que genial no 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 yo tenía una taza de café en las manos yo creo que la taza voló la rodilla me falló ahí mismo pero o sea una niña de prekinder ya vio que ella tiene que ver las cualidades del que vaya a ser su pareja sí esa parte está chévere hasta ahí está chévere pues pero yo cogí algo Héctor le van a poner las semillitas algún día yo no estoy dándome cuenta de que tiene que ser mientras más pequeños son más básicos y el lenguaje más básico tiene que ser y tiene que ser el truco de esto es que tiene que ser basado en la realidad así que semillitas abejitas nada de eso nada de eso y entonces yo tuve que irme con ella aparte y decirle mira tu primita Natalia que tiene 15 años todavía ella no tiene edad para tener bebé así que los niños no están pensando en eso porque esto no es una labor de niño eso va a pasar algún día si tú lo decides cuando tú seas grande y entonces encontrar otra manera de explicarle cómo nacen los bebés que para que no te compliques la vida hay montones de libros ve al proceso técnico del asunto si eso es lo que tienes que hacer y este preadolescente y te preguntó cómo nacen los bebés tú explica entonces que hay pene vagina que el pene entra por la vagina que ya es que nos da terror por los sexofóbicos que somos pero si lo explicas cómo explicas el proceso digestivo que empieza con el bolo alimenticio en la boca que se llena de saliva y baja por todo el sistema digestivo te vas a dar cuenta que no tiene el asunto ¿y tú cómo la embarraste? pues mira la embarré porque mis hijas han estado durmiendo en el mismo cuarto porque se dañó el aire del cuarto de Elena lleva ya como un mes y pico y hemos tenido problemas para que se duerman ¿por qué? porque al estar juntas están juntas se ponen a jugar últimamente Olivia se ha dormido primero Elena después pero de repente Elena coge un juguete del cuarto de Olivia que Olivia quiere y ella dice este juguete es mío y está en mi cuarto pero nosotros le hemos enseñado que todo en nuestra casa se comparte y entonces pues Elena dice permiso pues cuando ella lo va a compartir porque yo lo quiero usar etcétera y se ponen a discutir y nosotros habíamos estado haciendo bastante buen trabajo toreando las cosas decir por favor ya dejen de jugar vamos a acostarnos a dormir etcétera Alfonsina incluso se ha llevado a Olivia a unos requerimientos que ella tiene para leer ella tiene que hacer unas lecturas para la escuela entonces yo he escogido hacerlas después que ya las vamos a acostar a dormir yo me llevo Olivia al cuarto para hacer esas lecturas y así le doy a Elena break sola a ver si se calma porque Elena está durmiendo si está en la escuela todavía y no durmió si está durante todo el verano pero ahora que empezó el semestre duerme dos horas así que a las ocho de la noche no tiene sueño no tiene mucho sueño pues entonces nada la situación ha sido complicada y en estos pasados días hubo un día donde realmente más que jugar estaban discutiendo entonces una salía entraba al cuarto se quejaba y nosotros tienen que estar en su cuarto es hora de dormir mañana hay escuela etcétera y ya pasó un par de veces y en la última vez me cansé porque yo no tiendo a hacer eso entré al cuarto y dije ok se acabó perdió la paciencia se acabó vamos Elena sal de aquí vamos a prender el aire del cuarto de huéspedes que no es un cuarto de niños verdad y vas a dormir allí y me traje la almohada que se yo prendí el aire y Elena yo quiero dormir porque entonces se ha acostumbrado a dormir con la hermana y tiene este apego ahora con la hermana yo quiero estar con mi hermana en mi hermana la hermana se quedó la hermana se quedó llorando Olivia me han sacado a mi hermana yo necesito a mi hermana llorando en la cama por favor por favor nos vamos a portar bien por favor por favor denme a mi hermana yo prendo el aire del otro cuarto y el cabrón aire no funciona tampoco ¿en serio? no no me lo dijiste no me lo dijiste está bien pero ay pues perdito yo es que te iba a dar tanto crédito de que cambiaste de opinión no yo no iba a cambiar de opinión la cosa es que porque la vi después durmiendo en el mismo cuarto yo le dije a él pues yo me puse furiosa porque es que no era el momento para tener esa reacción porque además a esa hora de la noche las niñas están muy vulnerables están cansadas pero ¿cuál fue la reacción? de nuevo de gritos y de llantos y de porque fue de ok pues para afuera no pues tú te vas a dormir allá y tú te vas a dormir o sea no fue una no fue una si yo no le grité insultando le dije esto se acabó pero no fue una cuestión vamos a dormir acá tú te quedas acá no fue una cuestión calmada no no lo fue vamos a tomar esta decisión en familia fue abrupto entonces la crisis de llanto y que se yo y yo le digo a Jorge bien bicha yo digo tu decisión tu brega y me acosté a dormir la cosa es que pongo a Elena allí prendo el aire el aire no funciona veo que Elena está destruida que quiere a su hermana veo la otra y yo dije mira por favor Elena la te voy a devolver al cuarto de Olivia y necesito que se acuesten a dormir si papá abro la puerta del cuarto de Olivia y la reacción de esas dos nenas Olivia estaba en su cama como si no se hubieran visto en años como si no se hubieran visto en años mi hermana mi hermana y aquella sube corriendo y se abrazan en la cama como como si inmigración en Estados Unidos los hubiera separado sin saber el destino sin saber el destino y entonces ahí yo dije ok ya se abrazaron a Elena a tu cama Olivia a tu cama se acostaron en su cama y se acostaron a dormir y ahí al otro día por la mañana les les pedí perdón les dije mira la reacción de papá fue muy abrupta este yo no debe haber hecho eso pero yo quiero yo quiero que ustedes entiendan que mientras más tarde se acuesten a dormir por estar jugando por estar peleando más difícil se les está haciendo levantarse por la mañana que es lo que nos está pasando sí papá yo te prometo que lo vamos a hacer mejor no sé cómo te fue anoche creo que es mejor sí 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 este pero también fue porque Olivia se quedó dormida en nuestra cama entonces pues al Elena estar sola pues eventualmente se aburrió y se durmió también pues así fue que la embarré pues yo no sabía lo del aire yo te iba a dar el crédito de que habías tú sabes come back to your senses pero no fue que como el aire no prendió pues no te quedó más remedio prendió después prendió no pero prendió siempre no en frío ah ok pues mira yo la embarré porque perdí la paciencia este con Olivia con las tareas otra vez y digo otra vez porque creo que la semana pasada les conté que estaba muy insistente en que escribiera algo del reading log y yo misma caí en cuenta que la niña se estaba traumando con la lectura pues esta vez perdí la paciencia y fue un poco física porque estábamos tratando de hacer tareas y ella distrayéndose distrayéndose y yo Olivia vamos vamos a enfocarnos y bajándose de la silla y subiéndose de la silla y bajándose de la silla diciendo que ya no quería hacer más tareas y la agarré por el brazo no le pegué pero la agarré por el brazo y la levanté por el brazo sí la emoción del momento exacto con la emoción y la adrenalina del momento no esperamos no esperamos estar por el techo o sea el momento que vamos escalando ya es momento de esto no está funcionando déjame ver y fíjate ahora me meto un poco en lo que no me importa tú estudias ustedes estudian con ella sí si me permiten desde el día cero en mi casa y es una recomendación que hago a la mayoría de los papás desde el día cero había dos presupuestos en mi casa que se protegían hasta lo último el primero es el del señor que corta la grama yo no voy a cortar la grama en mi casa nunca en mi vida lo he visto y lo estoy diciendo aquí está grabado yo nunca llevo 20 años viviendo allí no he cortado la grama nunca y no lo voy a hacer muy bien eso es un paréntesis y el otro dinero que se protegía era el de estudios supervisados sí ella está en estudios supervisados lo que pasa es que hay muchas muchos días que tiene que salir de estudios supervisados temprano porque tiene coronilla de San Juan o tiene clase de piano entonces además además yo siento que en estudios supervisados y esto es algo que tengo que también hablar con la escuela y no es una crítica de ellos yo sé que ellos tienen un montón de estudiantes ellos se enfocan en las tareas que están apuntadas en la agenda ok si ella tiene algo más porque no terminó algo en el salón o porque faltó un día y le mandaron algo para reponer en estudios supervisados no necesariamente se enteran no lo ven entonces pues hay hay cosas que tengo recuerdo de luchas con inclusive cuando un sitio de estudios supervisados va bien un semestre no hay garantía de que va a ir bien para el otro y hay que estar todo el tiempo mirando cambiando y yo entiendo que hacer tareas con ella en la casa y estoy hablando específicamente de Olivia porque Elena todavía tiene muy pocas tareas Elena está en prekinder y lo que le dan son bien pocas tareas los fines de semana que hay más tiempo y es más relajado y qué sé yo hacer tareas con Olivia en la casa es challenging porque ella ve la escuela como el lugar de estudio y entonces en la casa se resiste dice pues aquí yo tengo mis juguetes tengo el televisor tengo mi hermana pero siempre va a haber aún si yo logro solucionar cualquier conflicto y no es ni siquiera un conflicto pero si logro ponerme de acuerdo mejor con estudios supervisados aún así siempre va a haber cosas que hacer no no si hay cosas yo estoy hablando el estudio from scratch no lo que se queda se quedó un vocabulario o hay que darle duro contra pero es el estudio desde abajo es mi pregunta si desde abajo era contigo o ella iba a estudios supervisados en los dos en las dos cosas en el caso de Olivia pues por ejemplo que estuvimos hace poco con el psicólogo de ella verdad una de las cosas también que aprendimos que posiblemente te haya ayudado a reacción es que le dijo mira lo importante es que unos que ustedes sean firmes en el sentido de que ella tiene que hacer el trabajo una vez ella hace el trabajo tenemos que buscar que fue la parte que él nos dijo es motivación tenemos que ser mejores motivándola para que ella quiera hacer el trabajo si ella se quiere mover parar que se yo que de esto eso es una parte que ustedes por por su personalidad y como ella es que podrían darle el permiso o sea uno piensa que para estar enfocado uno tiene que estar sentado si ella no logra hacer eso pero logra hacer el trabajo déjanla que se mueva y tengo que trabajar un cambio de behavioral change en mí porque yo mi conducta aprendida es que si una persona se está subiendo y bajando y mientras yo le estoy dando las instrucciones que me está faltando el respeto pero es una niña de 7 años que además tiene ADD o sea yo soy la que tengo que aprender ellos no vienen diseñados para respetarnos y las cosas no se hacen para nosotros si tú estás sirviéndote tú con un niño ya vas caminando por donde no es y eso es lo que está hablando ahora mismo Alfonsina eso incluye la expectativa esta de respeto tú lo que estás es criando un niño con buenas destrezas sociales el respeto va a estar incluido porque en el paquete ella lo observa de mí y lo aprende y el decir usted si en la casa seduce a usted o decir tú pero ser apropiada socialmente que me tenga que respetar o no eso lo logra la conducta esto no es un asunto de yo te lo dije y ya yo espero automáticamente que tú mires para arriba y me veas con una veneración que era como nos criaron a nosotros inclusive se te bajaba de una silla para que se sentara un adulto yo no sé si ustedes se acuerdan de eso pero yo tengo recuerdo de eso nosotros no se sirve a los los niños se tienen que atender y tienen que atender sus necesidades primero y después los adultos nosotros no no criamos a nuestras hijas diciéndole este vas a hacer esto porque sí este siempre 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 porque yo lo digo que ella lo entienda o no después otra cosa pero no y a veces a veces le hemos dado explicación y ella insiste 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 porque sobre todo Olivia es muy inteligente y busca otros argumentos y si llega un punto donde yo simplemente le digo ya yo te expliqué ya yo te expliqué ya yo te expliqué sí pero no le decimos porque sí porque soy tu papá no 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 después de haberle explicado ya yo te expliqué la discusión sigue y sigue y llega un momento en que yo le digo ya yo te expliqué que decir porque sí sin dar explicación sería enseñarle a que si tú tienes la posición de poder tú abusas entonces exacto yo te doy la explicación del racional de cómo esto tiene que hacerse y por qué si después de eso tú lo entendiste o no eso es problema tuyo y ahí se usa el método conductual mientras más mientras menos control tiene un ser humano más conductuales tenemos que ser conductuales significa que hablamos menos y hacemos cosas en el ambiente para llevar la situación mientras más racional que incluye adultos ustedes tienen niñas pequeñas así que las cosas son más conductuales pero a medida que van creciendo mientras más racional y más receptivo las cosas entonces se dan porque las hablamos así era ok perfecto la única excepción que voy a mencionar a lo que acabas de decir que yo me estoy dando cuenta que verbalmente el positive reinforcement está siendo mágico o sea eso es conductual eso es conductual pero es verbal es decirles eso estuvo muy bien lo que hiciste sigue siendo un premio sigue siendo un premio después de un comportamiento por tanto aunque sea verbal es un premio es un premio verbal una de las cosas también que hemos aprendido es que por ejemplo a nuestros hijos es mejor decirle te debes sentir muy orgullosa por esto que acabas de hacer a decirle todo el tiempo yo estoy muy orgulloso de ti porque hay una diferencia en que ella haga las cosas por ella misma y que ella se sienta bien por haberlas hecho a tratar de complacer a alguien más es cierto pero lo de te debes me imagino que no las figuras de mayor influencia y de autoridad y al ser seres sociales y seres de aprobación el exceso de aprobación es lo que es dañino pero la aprobación es un fenómeno social que todos lo buscan así que yo usaría ambas no no de eso se trata tú debes sentirme orgullosa pero yo quiero que tú sepas que yo también la aprobación social les tengo noticias es el premio que más comportamiento mueve en cualquier edad y etapa de vida o sea cuando ustedes cuando ellas sean adultas ya van a dejar de ser ustedes entonces va a ser una pareja va a ser un compañero de trabajo va a ser el jefe pero siempre buscamos aprobación vivimos en sociedad sí pero en nuestro trabajo nosotros hacemos lo que hacemos para cobrar dinero pero nuestro premio siempre es el aplauso eso es cierto mira hemos aprendido muchas cosas hoy lo último que a mí me gustaría decir de todo lo que hemos hablado que creo que lo he dicho aquí antes es que cuando hablamos de cómo las generaciones pasadas hicieron las cosas mal o que a nosotros no nos debieron haber pegado o que no nos debieron haber gritado que nos criaron mal no se trata de estar buscando culpables ni se trata de que no estemos agradecidos de todo lo que nuestra familia ha hecho por nosotros simplemente se trata de identificar lo que pudo haber sido diferente lo que debió haber sido diferente para tratar de repetir ese error pero no se trata de juzgar a generaciones pasadas a mí siempre me ha parecido muy injusto que juzguemos a generaciones pasadas con lo que conocemos ahora con lo que conocemos ahora porque mi abuelito cuando le pegaba a mi mamá lloraba me cuenta mi mamá él lloraba a él le dolía mucho hacerlo y él le costaba mucho trabajo y lo hacía porque genuinamente pensaba que era lo mejor para ella que si él no lo hacía estaba fallando como papá porque entonces el ser permisivo o sea el no pegarle para él significaba ser permisivo y el ser permisivo significaba que ella no iba a estar bien encarrilada en la vida o sea tenemos que recordar a generaciones pasadas y a nuestros padres con la compasión de que el 99% hizo las cosas que hizo genuinamente pensando que era lo mejor para nosotros y de lo que aprendieron yo voy a dar una estrategia entonces para lograr eso cuando estén bregando con asuntos de ciencia con asuntos que tienen evidencia que es que no entendemos que los asuntos de la crianza de los niños nos creemos todavía que esto es a lo que salga y a lo que se entiende porque como se ha hecho por miles de años mal pues no hay alternativas no, no, no es que no se le da propaganda a esto todavía esto tiene una fe social muy grande y la gente es muy resistente pero esta información se estudia hace años cuando estemos bregando con asuntos de ciencia vamos a sacar la moral personal si sacas la moral personal significa entonces que estás viendo las cosas de forma objetiva que dice la investigación que esto era lo que era que había que hacer y que bueno que lo tenemos ahora vamos de aquí en adelante a mejorarnos todavía más correcto y si encuentras evidencia de que lo que tú estás haciendo está correcto pues presentala también y compara que te voy a anticipar de antemano que de fuentes confiables no vas a encontrar ninguna pero lo correcto es tú cuestionar todo claro porque yo me tengo que creer ese psicólogo y tú vas allá y revisas otras fuentes confiables y tratas de ver cuánta es la consistencia en la información que encuentras yo voy a poner la información de Héctor en los show notes de este episodio o sea que si nos están viendo a través del YouTube de GW5 en la información del episodio va a encontrar la información de la página de Instagram de Héctor y el número de teléfono de Héctor que él mencionó anteriormente y también en los show notes en cualquier aplicación de podcast ahí va a estar la información de cómo comunicarse con él yo creo que este es el podcast más largo que hemos hecho hemos hecho un podcast doble cuál es el problema el tema lo amerita el tema el tema lo amerita tu y tu tiempo este siempre me está jorando el tema lo amerita porque es un tema muy complicado que queríamos realmente cubrir este y da para cuatro podcasts más porque para hacer este o sea nosotros hemos hecho ya cuántos episodios este es el número 51 de la nueva era hemos hecho 51 episodios y yo creo que estamos del carajo que nos haya tomado tanto tiempo tocar un tema tan importante como es este en la crianza bueno porque yo me siento culpable y nunca lo había querido tomar ok ay no hace falta un psicólogo para ver eso te traje uno mira pues no está una madurez tremenda y digo vamos a cogerlo con calma porque ustedes ahora porque ha habido algunos errores pues entonces usted se cree que son los monstruos de la entiende estas niñas cuando tú miras todas las cosas maravillosas que se están haciendo con ellas y comparas los errores no es o sea tampoco tenga en la mente mi hija y flagelarse por los errores precisamente de que esas niñas no crezcan siendo maravillosas como lo son ahora y flagelarse por los errores de alguna manera lo que acaba de decir Héctor que viene de una educación básicamente cristiana y nosotros pues nada es si uno comete el error no se disculpa se enmienda y sigue sigue para adelante gracias Héctor por haber estado con nosotros yo creo que ha sido un privilegio placer como siempre estar aquí muchas gracias bueno ya sabemos el mensaje principal aquí es que la conducta que hay que disciplinar es la nuestra de base de base correcto vamos a admirar entonces lo que estamos haciendo y a integrar cosas nuevas o sea que sean efectivas porque crear está de madre la verdad lo que sea que sea Gracias.